No recuerdo cómo pasó, solo recuerdo un camino de luz donde me hacía sentir tan bien y tan seguro. Una luz blanca que parecía nunca terminar, pero a la vez estaba tan cerca y no paraba de brillar, me dirigía hacia aquella luz. Y entonces es cuando comencé a sentir una sensación que es difícil de contar, pero fascinante de notar. Era un camino de donde no quería salir, un camino claro, tranquilo, donde nada podía ocurrir. Era paz. Sabía que era el camino que tenía que seguir. Es el que me hacía sentir. El que me hacía despertar. Ese camino creía en mí. Nada podía ocurrir. Solo sentir. No. 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 No.